La decisión que se tomó en relación a decretar el abandono del cargo de Nicolás Maduro tenía que hacerse, una vez decretada el mes pasado la responsabilidad política de Nicolás Maduro por el estado de ingobernabilidad en que se encuentra el país y la crisis que todos sabemos que está viviendo el país. Esto no se aguanta más. Ante esta decisión histórica, mi persona como diputado, como representante de los electores y como derecho y deber tuve que solicitar el voto nominal porque esto es un momento histórico para los venezolanos. Y el derecho que me da la ley a pedirlo, el reglamento, pero también el deber con mis electores. A los electores tienen que jugársele con transparencia y que el pueblo de Venezuela sepa hoy que es su diputado, que los 106 diputados estamos conformes, que los 106 diputados tuvimos el valor de decirle al pueblo y al mundo que Nicolás Maduro no podía seguir al frente del Ejecutivo Nacional. Escuchen y entiendan porque la Constitución venezolana sí contempla la responsabilidad política y sí le da potestad a la Asamblea Nacional a declarar el abandono del cargo que es el único mecanismo que no requiere la intervención o la participación de otro órgano del poder público. Así que aquellos que dicen que esto tiene efectos políticos, más no jurídicos, lean la Constitución e internacionalmente hay que actuar en consecuencia. En 20 Venezuela manifestaron que apoyarían una posible consulta pública para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la declaratoria del abandono de cargo del presidente de la República.